En este lugar se conjuga la cultura, gastronomía y tradiciones que dejaron los antepasados y preservan las nuevas generaciones. Se trata del municipio de San Andrés Calpan, donde cada año se realiza la Feria del Chile en Nogada y que en esta edición, la décimo primera, reunió a 25 expositores que ofrecieron este típico platillo de la cocina mexicana a un precio estándar de 100 pesos. El menú que ofrezco ahorita yo es el chile en Nogada, como usted verá, de excelente tamaño, con una excelente Nogada, totalmente pura nuez, acompañado con un espagueti o un arroz, claro su pan, su vaso de agua y pues una copita de vino como aperitivo. La meta para este año es recibir a 30 mil visitantes y comercializar 35 mil chiles en Nogada, que dejarán una derrama económica para el municipio de 3.5 millones de pesos. En este lugar también hay vendimia de frutas, artesanías y dulces típicos. Los vendedores provienen de Huejotzingo, San Martín, Texmelucan, Cholula y Nialtican, quienes ofrecen manzana, durazno, pera y nuez de la región para preparar los chiles en Nogada. Pues se selecciona la fruta, la pera, el durazno, la manzana, yo le pongo plátano, se selecciona, se pela, se pica y luego se pisa, se le fría cebolla, jitomate, pasa, plátano, la fruta y la carne. Todo eso se le pone. Receta única de la familia Lázaro Jiménez, que deja satisfecho el paladar de más de uno. Es primera vez que vengo para probarlos. ¿Qué tal? ¿Qué le parecen? Sí, están ricos. Mejor que los de la ciudad. Sí, mejor. Si usted quiere disfrutar de esta feria en San Andrés Calpan, los esperan con los brazos abiertos el próximo 16 y 17 de agosto a partir de las 12 del día. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.